...para actualizar los últimos datos acá en Santa Cruz. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar el consolidado del día 8 de abril con noticias no muy alentadoras. Hoy día nos han confirmado 25 casos en Santa Cruz. Buenas noches, también está hablando el doctor Urenda referente a 25 nuevos casos en el departamento de Santa Cruz. Hoy día hemos tenido, vuelvo a repetir, 25 casos positivos en la ciudad de Santa Cruz de los cuales 9 son de Montero, 2 de la Comunidad de la Guardia y 14 de Santa Cruz haciendo a la fecha 128 casos, 40 sospechosos, 362 contactos descartados 285, 2 recuperados y lastimosamente hemos tenido durante el día 3 fallecidos. Una señora de 36 años, que hoy día la reportamos a mediodía una mujer que tenía un embarazo de 26 semanas y eso es un factor de riesgo dos varones, uno de 42 años que tenía asma crónico, sus factores riesgos y un otro varón de 64 años con hipertensión y cardiopatía chagásica por lo tanto los 3 fallecidos tenían un factor de riesgo. Esta situación nos está mostrando un pico alto de la epidemia que lo veníamos anunciando, que se ha salido de nuestras previsiones que dábamos hoy a mediodía y nos pone en una realidad diferente. Doctor, el mensaje quizás a la gente, como dice usted, aumenta los casos durante esta jornada de golpe, 25 casos más. Por eso las medidas que se han tomado son las correctas y debemos ser muy disciplinados, quedarnos en nuestra casa, quedarnos en nuestra casa. Estos son casos locales, mañana vamos a hacer un análisis con los epidemiólogos en el sede, con el personal, para ver la relación, seguramente van a aumentar los contactos, ya es un trabajo intenso buscar contactos de 25 infectados, pero la vigilancia epidemiológica está firme, pero cada vez se nos puede ir complicando por la cantidad de pacientes que tenemos que manejar, por la cantidad de contactos y sospechosos que debemos manejar. ¿Ya todos los pacientes están en la ciudad de Santa Cruz, doctor? ¿Perdón? ¿Todos los pacientes están en Santa Cruz ya? No, imposible, imposible. Tenemos pacientes, tenemos 9 de Montero, que se suman a los que estamos trabajando, tenemos 2 de la Guardia, que no hay mayor problema, vamos a hablar con el alcalde, y 14 de Santa Cruz, que debemos ir internando. Tenemos que ampliar nuestra capacidad hospitalaria y obviamente con 25 vamos a ir saturando los dos hospitales COVID que tenemos y vamos a tomar las medidas correspondientes. Doctor, para evitar lo que sucedió en Montero, ¿qué medidas se van a asumir en la Guardia, que es un nuevo municipio que ahora también ya hemos sacado en este lugar? Bueno, tendremos que hablar con las autoridades de la Guardia si la gente está cumpliendo el protocolo de estar en cuarentena. Si están cumpliendo, ¿está correcto? Estaría bien. Si no están cumpliendo, habrá que tomar algunas medidas complementarias. ¿Este es el reporte que tenemos a estar hoy en el departamento? No trabajar en un centro hospitalario, se ha acompañado de un contacto, de un importado. Gracias.